Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy, como lo dice en el título, les vengo a hablar sobre la primera lectura a la que le puse 5 estrellas este año y que va directo a mis lecturas favoritas del mismo, que se trata de Nada Más y Nada Menos y Nada Más de El Océano al Final del Camino de Nell Gaiman. Si me siguen en Instagram saben que estuve muy intensa con respecto a este libro y mientras lo leía. En resumidas cuentas podríamos decir que es un libro que empecé paulativamente en 2 o 3 días pero que leí más de 100 páginas y lo terminé en una sola tarde. Entonces, se viene intenso. Ustedes saben que cuando se trata de reseñas trato de ser lo más objetiva posible y destaco tanto lo positivo como lo negativo, pero como este es un libro de 5 estrellas son muy pocas las cosas negativas a las que le puedo sacar a este. Pero bueno, no les creo más hype y les cuento que En el Océano al Final del Camino vamos a seguir la historia de nuestro protagonista. Él es un hombre de edad avanzada que por circunstancias de la vida tiene que asistir a un funeral y de hecho está pasando por una mala racha y no está muy bien emocionalmente. Es en esta situación en que nuestro protagonista y narrador este libro está narrado en primera persona y lo amé decide ir a su casa de la infancia, que de hecho no existe. Esta fue derribada hace muchísimos años para crear una urbanización pero lo que en realidad quiere hacer nuestro protagonista es ir a ese lugar en el que creció y que recuerda con tanta magia para evadirse. Quiere pasar por enfrente de la casa de sus vecinas las señoras Hemshaw lo dicen bastante, Hemshaw, aquí está, Hemstock y pasar por la casa de las Hemstock, que eran sus vecinas. La historia comienza cuando nuestro protagonista empieza a recordar su infancia y todas las cosas que vivió con su vecina Letty Hemstock y todas las situaciones que vivió con la familia de esta. De solo recordar este libro me pongo feliz. El océano al final de camino me gustó por muchas razones pero la principal, la que destaco más, es la forma de escribir de Neil Gaiman. Si ustedes me siguen desde hace tiempo en el canal ya deben saber que hay una cosa que me gusta de leer es lo principal, la razón por la que me gusta leer es ver cómo escriben las personas qué tienen que decir, la manera en la que tienen de escribir los lugares los recuerdos, los sentimientos es lo que me encanta de leer y específicamente el océano al final del camino está tan bellamente escrito que no podía dejar de sorprenderme mientras lo leía. Amo cómo escriben Neil Gaiman que si no lo saben es el autor de Coraline un libro que leí hace muchos años pero que recuerdo con muchísimo cariño porque me fascinó y qué más que decir que si es el autor de Coraline esta historia medio oscura que de hecho tiene una adaptación a una película animada que traumatizó la infancia de algunas personas no es mi caso ya deben hacerse una idea que este libro tiene una ambientación oscura sí, nos cuentan una historia maravillosamente mágica y en el que retrata la infancia de forma tan bonita pero eso no quiere decir que todo sea flores y colores en este libro porque como lo dijo nuestro sabio Dumbledore dentro de la oscuridad siempre hay luz y este libro no es la excepción tiene tintes de maldad y me atrevo a decir que en ocasiones sentía náuseas porque es una historia bastante clara descriptiva no se va por las ramas de hecho creo que esa es una de las razones por la que la terminé en un solo día sí trata de narrarte todo de manera poética y bonita pero sin agregarle demasiada floritura y en algunas ocasiones podrás sentirte incomodado digo que algunas cosas pueden ser desagradables ya que la historia sí es un poco oscura y como en el gay man la detalla demasiado hay ocasiones en las que las cosas que pasan son un poco muy fuertes entonces ya saben por eso sentí asco por eso era algo desagradable pero en el buen sentido de la palabra estaba muy bien escrito y entonaba muy bien con la historia que fuera desagradable de vez en cuando si hay tantos post-its es más que todo porque el libro está escrito maravillosamente otro punto positivo de este libro es el desarrollo del personaje principal nuestro narrador es muy curioso para mí como lectora ver cómo él mismo se perdía dentro de la historia y en ocasiones le costaba diferenciar qué era real y qué era mero recuerdo o producto de su imaginación y es que este libro se trata de realismo mágico Neil Gaiman va a agregarle magia a toda esta historia y es increíble porque yo como lectora no me esperaba que este libro tuviera fantasía dentro de él también no sólo hubo un desarrollo del personaje principal sino también de las Hemstock Letty me parece un personaje increíble pero se nota que nuestro protagonista al ser una persona tan compleja difícil de entender que se encuentra refugiado a través de los libros lo cual me hizo sentir totalmente identificada se ve rodeado de mujeres las mujeres son parte importante de su vida y cuando digo esto no me refiero solamente a que las mujeres son importantes para el protagonista sino a que son mujeres las personas que más lo han influenciado y que más lo han marcado como ser humano digo en su mayoría los personajes que conforman esta novela son mujeres y tienen un papel sumamente central y esencial para el desarrollo de la misma e incluso hay un personaje fen fatal dentro de este libro y qué increíble yo tenía muchísimo miedo de Úrsula no quiero hacer ningún tipo de spoilers con respecto a ella quiero que ustedes se sorprendan y digan oh por dios esto está pasando amé que hubiera tantas figuras femeninas importantes en la vida de nuestro narrador y que hubiera de todo tipo hay muchísimos matices están los personajes que son grises como la hermana del prota o personas que son muy buenas como lo es Letty y luego tenemos un extremo totalmente distinto que es la fen fatal y me encantó ahora punto positivo de este libro sí o sí es la trama ustedes a lo mejor dicen a un hombre mayor recordando su infancia no es algo que me llame muchísimo la atención alto toda la aventura el recorrido increíble por el que tiene que pasar el protagonista la trama gira en torno a el recordar todos los sentimientos que guardamos dentro de los recuerdos y más que todo nos centramos en la infancia la niñez un momento crucial en nuestra vida y que realmente no tenemos idea que es crucial hasta que ya pasamos por ella y por lo general la infancia tiende a ser una etapa bonita que se recuerda con cariño y se nota que nuestro protagonista a pesar de haber tenido una infancia difícil le es imposible no recordar las mejores partes resguardarse dentro de ella sé que no todos hemos pasado por una infancia bonita pero es reconfortante ver que incluso alguien que no pasó por una infancia bonita logra ver esos destellos de luz dentro de ella el final a ver quiero hablarles del final de este libro sin hacer ningún tipo de spoiler porque es 100% satisfactorio la razón por la que este libro tiene 5 estrellas es porque a pesar de que el final no sea flores y colores felicidad pura se siente muy real te sientes lleno no terminas este libro sintiendo un hueco en el estómago y pensando me quedé con ganas de más sino que dices qué bella historia y qué feliz me siento de haberla leído apenas lo cierras te dan ganas de volverlo a leer yo no sé cuándo vaya a releer el océano al final del camino pero es muy seguro de que en el futuro va a volver a caer en mis manos porque sin duda alguna tiene una parte de mí muy importante me encanta cómo escribe en el gay man quiero leer más en el gay man quiero leer muchos más personajes de él porque sentí que toda la historia realmente es un character de love men un desarrollo de personaje continuo mi más alta recomendación es que ustedes vayan a este libro sin expectativas quiero decirles el océano al final del camino tiene muchísima simbología detrás el significado del océano el significado del camino la infancia el recuerdo las figuras importantes de nuestra vida no importan el momento en el que hayan aparecido qué aprendemos cuando crecemos los sueños que tenemos cuando somos niños es muy importante para el tipo de personas que terminamos siendo en el presente este libro sin duda alguna me dejó pensando en miles de cosas una vez lo terminé es sumamente corto se lee en una sola tarde les digo en dos sentadas está terminado además de que es muy filosófico siento que todo el mundo puede disfrutar fácilmente este libro para mí era la clase de lectura que necesitaba en estos momentos de mi vida y sin duda alguna no pude evitar ponerle cinco estrellas porque disfruté muchísimo leyéndolo fui feliz me tuvo al borde de las sillas sentí un nudo en el estómago un nudo en la garganta ya no sé perdí el hilo estoy agradecida de que Fallo haya recomendado agradecida de que mi mamá me lo haya comprado agradecida con Rocío por habermelo puesto en el reto de lecturas esta es la clase del libro que vas pasando de vez en cuando enfrente de tu estantería y te alegras de verlo ahí qué bonito y en fin no sé qué más decirles para convencerlos de que esta tiene que ser su próxima lectura y nada muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy por escucharme hablar de libros que me hacen feliz ustedes saben que me pueden encontrar en todas mis redes sociales que les dejo aquí abajo en especial en Instagram porque estoy ahí activa a diario hablándoles de libros hablándoles de comodito quejándome un poco de la uni y si les interesa más todo esto de la lectura deberían seguirme en Goodreads espero que les haya gustado este video que nos veamos la próxima semana adiós chau 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 ¡Gracias!